Bueno, por lo menos en mi cuadra no se ve, pero hay algunas cuadras que puede ser que se vean. Dice de la Torah, al pi a Yem y a Isaú, ven a Israel, ve al pi a Yem y a Hanú. En los viajes que hicieron los hijos de Israel, ellos viajaban, a Yem le decía, acá paramos, y acampaban, armaban el Mishkan, el tabernáculo, y estaban ahí, hasta que de repente a Yem le dice, chicos, arriba, nos vamos, desarmaban el tabernáculo, salían, todo al pi a Yem, todo con la palabra de Yem. El Shlach Adosh dijo, que en toda cosa, en todo movimiento que hacemos, que queremos hacer, que digamos siempre, y Mirce Hashem, que digamos siempre, si Dios quiere, a cada cosa, puede ser que lo hayamos dicho esto, pero, si lo dijimos, lo decís, no, lo decís, lo estás diciendo todo el tiempo, cada vez que vas a hacer algo, decís, si Dios quiere, no, ni lo pienso, cada vez que hacemos algo, decir, si Dios quiere, o, con la ayuda de Hashem. ¿Por qué? Porque, no solamente en el desierto, el estacionarse, y el andar de los Yudim, era con la boca de Hashem, sino todo movimiento que hacemos, todo movimiento que hacemos, cada paso que damos, en todos los días del mundo, todo se hace con la palabra de Hashem, como dijimos hace dos, tres días, del jasonish, de la mosca. La mosca está diciendo, yo quiero la frente del jasonish, y el volar de la mosca, lo maneja Hashem, todo maneja Hashem. Entonces, cuando la persona dice, con la ayuda de Hashem, o, si Hashem quiere, entonces, esto es algo que, vale la pena acostumbrarse, a decirlo, pero, como dijimos, no de la boca para afuera, poniendo intención, y pensando lo que estamos diciendo, no que, no como por inercia, sino pensando, y con esto, hacemos que esto entre dentro de nuestro cuerpo, y que nuestro corazón se apoye en esto, que en nuestro corazón reciba que, uno de los principios de la fe, y esto trae bendición, esto trae bendición, sólo esto, trae bendición, decir, si Dios quiere, decir con la ayuda de Hashem, en el libro Otsara Midrashim, Tesoro del Midrash, aparece que una persona millonaria, él, era un hombre muy generoso, muy generoso, que daba muchas sacas, pero, pero, su corazón, no estaba completo en fe, no, no, no estaba completo, en la supervisión divina, en todas las cosas, su corazón sostenía siempre que, toda su fortuna, la hizo con su propia fuerza, así adquirió todo su patrimonio, una vez, salió al mercado, a comprar toros, y, en el camino, se le apareció Liao Navi, vestido de, comerciante, le preguntó a Liao, ¿a dónde vas? y él le dijo, voy al mercado, a comprar toros, le dijo Liao Navi, de si, si Dios quiere, o si Hashem decretó, voy a comprar toros, le dijo el hombre, ¿qué me venís a mezclar Hashem? Tengo las monedas en mi bolsillo, y yo voy al mercado, todo esto, depende solamente, de mi voluntad, así dijo, le dijo Liao, si piensas así, si dices así, no vas a tener éxito, y, ¿qué pasó? él siguió por el camino, y, se le cayó del bolsillo, las monedas, se le cayeron, y no se dio cuenta, Liao Navi vio, lo que pasó, por supuesto, Liao Navi vio lo que pasó, que se le cayó las monedas, y, que el hombre, no prestó atención, entonces agarró, y fue a buscar una piedra, en el medio del bosque, por un lugar, por donde no pasa nadie, y la escondió bajo la piedra, las monedas, las escondió ahí, bajo la piedra, en un lugar donde nadie pasa, pero ahí es donde se le cayó el hombre, pasa otro por el camino, y se las encuentra, las monedas, no, ya está, son mías, entonces, se las cuidó, el hombre llegó al mercado, eligió los mejores toros, y cuando va a pagar, el bolsillo de rojo, a brojo, no el bolsillo de rojo, se le cayó no el bolsillo, no tiene las monedas, donde están las monedas, no están, volvió a la casa, camisbajo y meditabundo, así decíamos, ¿no? Bueno, pasó un tiempo, y otra vez, se llenó la bolsilla de monedas, y, fue al mercado, a comprar toros, esta vez se le apareció, otra vez se le apareció el león a vi, pero esta vez se le apareció como un anciano, y le volvió a preguntar, como la primera vez, le dijo, ¿a dónde vas? y cuando vio que todavía no aprendió la lección, le dijo, de sí, de sí, si Dios quiere, de sí, con la ayuda de Hashem, pero el hombre, estaba igual que antes, entonces ahora el león a vi, se lo hizo, con intención, lo hizo, que sienta mucho cansancio, y que se duerma, pero se durmió, le sacó las monedas, y las puso, en la misma piedra, donde, escondió las otras, ahí en el medio del bosque, en un lugar donde no pasa nadie, cuando el hombre se despertó, vio que la plata no está, y otra vez se volvió a la casa, con mucho dolor y sufrimiento, el hombre pensó, estas dos cosas que me pasaron, dice, esto, esto tiene que, seguro que Hashem está en el medio de todo esto, y me está castigando, y el castigo me está llegando a mí, ¿por qué? porque yo no escuché, al hombre que me está enseñando, a creer, en la supervisión de Hashem, enseguida, se comprometió, desde que ese día, él va a decir a todos, si Dios quiere, a toda cosa que haga, salió por tercera vez, al mercado, y se le apareció otra vez, el León Abí, esta vez, como un joven, pobre, que está buscando trabajo, le preguntó, ¿dónde vas? y el hombre le dijo, yo ahora voy al mercado, a comprar toros, si Dios quiere, opa, entonces, el León Abí, le dio una bendición, al chico, al chico, este chico pobre, le dio una bendición, para que tenga éxito, y le dijo, que si necesita ayuda, para llevar los toros, de vuelta a la casa, que él se ofrece, él se ofrece para trabajar, el hombre le dijo, si Hashem, decretó, de que yo pueda comprar los toros, si Hashem me ayuda, entonces, te voy a alquilar, te voy a alquilar, para que me ayudes, con los toros, por supuesto que tuvo éxito, y, encontró los mejores toros, al mejor precio, una ganga, baratijas, ¿no? Y, le pidió, alquiló al chico, para que lo, lo ayude con los toros, en el camino, a la casa, un toro se escapó, se metió dentro del bosque, y el hombre corrió detrás, hasta que se tropezó con la piedra, y encontró, todas las monedas, que había perdido, se alegró mucho, agradeció a Hashem, y siguió por ese camino, siguió, perdón, siguió por el camino, con el chico, y con los toros, cuando llegó a la casa, desapareció, el ayudante desapareció, el león aviv, desapareció, entonces, entendió, entendió que, todo esto fue, algo del cielo, en todo lo que pasa, en todo lo que pasa, a ver, que dice acá, el hombre tonto, no sabe, y el más tonto, no entiende, ni siquiera, que es esto, algo así dice, en el, mismo, sí, le llaman zapato, no, no, así, no, 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 no,